Lecciones de la Biblia a continuación Hemos comenzado a involucrarnos en esta primera semana de estudio En el conocimiento de la tercera persona de la Deidad De la Deidad Celestial, el Espíritu Santo Y hemos ido aprendiendo que es una persona totalmente involucrada en el proceso del desarrollo de la humanidad Él está preocupado por enseñarnos la voluntad de Dios Es una promesa que hizo Jesús en San Juan 14 Voy a darles otro consolador, otro como yo Para que los guíe a Dios Y para que uno pueda ser guiado a Dios necesita conocer la voluntad de Dios Eso es igual que la relación entre padres e hijos Si los hijos no conocen cuál es la voluntad que los padres quieren que se ejecute No van a conocer a sus padres No van a obedecer a sus padres Y una primera razón y una primera tarea es que Él quiere enseñarnos la voluntad de Dios Para poder enseñarnos esa voluntad de Dios También tiene que darnos una segunda enseñanza Cómo vivir una vida que agrade a Dios Y no solamente que agrade a Dios Porque eso que agrada a Dios son las buenas decisiones que van a darme a mí Un futuro claro, un futuro lleno de esperanza Y un presente en donde mis decisiones correctas le dan tranquilidad y le ponen menos peso a la vida Y aprendimos que es a través del estudio de las escrituras Y también del estudio de todo el conocimiento y la ciencia que tenemos a nuestro alcance Porque la Biblia, las matemáticas, la medicina, cualquier ciencia está dentro de una misma ciencia Eso se llama todo el conocimiento de Dios Dios es el autor de todo el conocimiento que el ser humano tiene a su alcance Para poder vivir la vida con menos problemas, con menos dificultades Que resuelva sus situaciones Pero también que encuentre la manera de prepararse para el nuevo reino Y la nueva vida con Jesús Por eso el Espíritu Santo solo puede obrar por la palabra escrita Convirtiendo esa información en principios de vida Y a mí me parece que esta fue la enseñanza más importante de esta semana Hay mucha información en la Biblia Pero esa información solo podrá volverse principios de vida Si le permitimos al Espíritu Santo que lo logre y lo haga en mi mente Hay un versículo en Salmo 119 dice Que el camino de la juventud de los jóvenes está lleno de muchos males Y se hace la pregunta ¿Cómo limpiará el jóvenes ese camino? Y responde Con guardar la palabra Bueno y que es guardar la palabra Guardarla en donde Versículos más abajo dice En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar Y si usted observa con cuidado La palabra corazón es igual a mente En mi mente he guardado tus dichos Y los dichos son los versículos que están en la Biblia Si lo pusiéramos en otro lenguaje diríamos En mi mente he guardado tus versículos para no equivocarme Los negocios requieren de esa actitud Las relaciones Las decisiones Lo que tomo, lo que como, lo que hago, por donde voy Quienes son mis amigos Que tipo de negocio voy a tener Ah, en mi mente yo guardo lo que dice la Biblia para no equivocarme Ese proceso lo logra el Espíritu Santo Pero para eso yo debo abrir la puerta de mi corazón y decirle Ven Espíritu Santo Yo voy a tomar esta palabra Ayúdeme a guardar esto en mi mente Para no cometer más errores en la vida La próxima semana continuaremos conociendo más acerca de este precioso amigo El Espíritu Santo Gracias por escuchar los audios Por compartirlos La próxima semana volveremos a encontrarnos Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones